En el día de hoy acabamos de descubrir un truco gracias a Herx, que es un coleguita que está por aquí por los directos de Twitch, bastante pero que bastante roto en Blockdash. Y ese guarrete que se ha tirado un pedo, Kiki, te voy a medir. Te explico rápidamente el truco porque no tiene ningún tipo de sentido. Y es que ahora que las animaciones las han cambiado, los bailes ya puedes correr cuando... Ya que han cambiado la forma de tirar el baile en StumbleGuys, han cambiado algunas otras dinámicas como es la de atravesar, que bueno, sigue estando la de siempre. Pero hay otra que es atravesar por arriba, que se hace mucho más fácil. Y bueno, algún truquito que otro también, que está bastante, pero que bastante loco. Una imagen vale más que mil palabras, así que vamos directamente ya al gameplay porque bueno, quédate hasta el final que hay cada truco. O sea, no te voy a enseñar uno ni dos, te voy a enseñar muchos más. Mira, el truco lo único que tiene es ponerse en el centro y tirar la animación justamente, ¿vale? Lo que pasa es que si lo intento explicar, no me sale, tengo que hacerlo directamente, ¿sabes? Tengo que darle... ¡Ay! A ver, si os podéis quitar, por favor. ¡No me sale ahora! Te tienes que pegar mucho, ¿eh? Tienes que tirar la plancha prácticamente... ¡Ahí está! Tienes que tirar la plancha prácticamente cuando estás pegado, ¿sabes? Si no, no sale. Ahí está, ¿veis? La plancha justamente cuando estás pegado y lo tienes. Y te quedas aquí arriba. Bueno, aquí ha atravesado, ¿vale? Aquí ha atravesado. Ahí está, ¿veis? Muy sencillo. Lo que pasa es que tienes que practicar. Pero ya está, cuando tienes un poco la práctica cogida, atraviesas sin problema, ¿eh? ¡Uy! Y bueno, por aquí por el lado sin problema también. Pero bueno, otro pro tip es romper y justamente tirar la animación, ¿vale? Bueno, aquí puedo hacer así también. Es que es una locura, tío. No tiene sentido. Otro pro tip es este. Es este, chavales. ¿Veis? Y subes mucho más rápido. No tienes que romper, esperarte y tal. Otro pro tip... Bueno, me acaban de romper. Es este. ¿Veis? Tirar justamente ahí. O sea, es una locura. Si tiras justamente ahí la animación, también te sale. Otro pro tip es este. Que no sé si lo habréis notado, pero bueno... Es que es difícil, es difícil de decir. Pero simplemente es que se tira la... En plan... Tú irías súper impulsado para arriba. ¿Ves? Te subes aquí. Sin problema, ya está. Tú irías súper impulsado para arriba, pero te paras con el baile. Entonces, mira. No te pasas, ¿sabes? Eso me iría... Vamos, me mandaría parla. Es una locura, tío. Otra vez puedo subir por aquí y sin problema, tío. Me puedo bajar. Puedo volver a subir. Es que no, no. De verdad, está muy roto esto, ¿eh? Está muy roto esto, chavales. O sea, está muy roto. Vamos a poner otra partidita por aquí. Y bueno, es un truco que no sé si se podrá aplicar a otros mapas. Pero Vlogdas, que es un mapa muy utilizado, pues bueno. Eso sí, da igual el baile que utilices, ¿vale? Da completamente igual. Bueno, aquí me han subido. Da completamente igual. Fíjate, la gente lo intenta. Y es que simplemente... Vamos, os lo puedo poner a cámara lenta. No sé cómo os lo pondré. Es pegarse y meter la plancha aquí, ¿sabes? Es pegarse y meter la plancha justamente en el centro. Y a la vez tirar... O sea, metes la plancha y a la vez tiras... Tiras esto. Tiras la animación. Y ya está. Y ya lo tendrías, ¿vale? Creo que hay otro truco como tal. Que es justamente... Tiras la plancha. O sea, tiras la animación. Y a lo mejor puedes... Puedes saltar encima del bloque de abajo. No lo sé. Pero está muy loco, tío. Este truco está muy loco. La gente aquí probando. Fíjate. Es que sube sin problema. Podéis practicar esto en partidas personalizadas. No hace falta que tengáis amigos, la verdad. No os preocupéis. Igualmente estamos en Twitch, pero... Se puede hacer sin problema. Los bots aguantan, ¿eh? Los bots aguantan estas paredes. Ahí está. Y es que subes como si nada, ¿sabes? Eso sí. No sé si con carrerilla y tal se podrá. Aquí no me lo voy a jugar. Pero bueno. El otro protip... Nada, que van de romper. El otro protip ya lo habéis visto que es justamente romper una. Es que es una locura. Igualmente aquí puedes romper también. Y subes. Y lo tienes perfecto, ¿eh? Aquí lo de hacer así. Te frenas. Bien. Mira, aquí. Ahí va. Bueno, he roto. Si os habéis dado cuenta, he roto. Uf. Y se ha vuelto a poner. O sea... Hay que darle muy justito, tío. Ya que estamos, te comento por aquí de que estamos en el torneo de Cortus 3x3. La primera fase hemos hecho un pleno. La segunda hemos hecho otro pleno. Y vamos a por la tercera a ver qué tal. Os voy a poner algunas partiditas. Si el vídeo se ha quedado un poquito corto. Para que veáis el protip, pues bueno, con gente buena, con gente maravillosa. Y con gente con ganas de meternos puñetazos, la verdad. Nada, esos también van a jugar. Nada, es gente buena ya. No, estos hemos jugado antes. Me cargó uno. Me parece Oxpagal. No me ha salido eso. Qué suerte. Estáis aquí. Esto lo pasa, ¿eh? Sí, sí. Le pego a todos. Oh, yo voy a pegar súper. No, chill, chill. Me ha pegado. Cubre. Qué pesados. Qué pesados. Qué bueno. Me han tirado patada ahí, la verdad. Me han tirado de pegar. Madre milla. He hecho bodyblocks, creo, ¿no? No, no sé, no sé. Lo voy a cliper a ver. No sé qué ha pasado. Es que no sé cómo me ha salvado ahí. Pero me se ha puesto de plancha y no me se ha roto, no sé por qué. Se me ha roto a mí. Porque se me ha roto a mí. Ay. Qué mal, qué mal, qué mal. Bueno, me lo puedo hacer, ¿eh? Sí, sí. Pues eso. Qué bueno, ¿eh? ¿Qué pasa, chill? Ah. Ah. Tiene moto. Qué bueno. Qué bueno. ¡Dios! Para eso vale el protip. ¡Dios! Vaya protip. ¡Dios! ¿Qué me acabo de hacer? ¿Qué me acabo de hacer? No, no, no. La han visto así buenísima, ¿eh? No me lo esperaba. ¿Qué me acabo de hacer? Dios. No, no, no me lo esperaba. Yo tampoco. ¿Qué me lo he visto? Yo tampoco. Ostras. Clipardo. Yo acabo de subir aquí arriba. A ver si sale algo. Gracias, León, por la raíz. Mira, aquí. Mira, a ver. Esa es. Buenísima. Esa es. Que es una locura. Se puede hacer el truco de muchas maneras, ¿eh? Bueno. Se puede hacer el truco de muchísimas maneras, tío. Aquí otra vez. Ah, esto también. Claro, sí. Bueno, esa sí. Pero con la animación está mejor. ¿Sabes? Sí, porque te quedas quieto, mira. Sí, te quedas quieto, pero aparte porque tienes emoticono. ¿Sabes? Ahí va. A lo mejor no sale tan bien con eso, pero... Bueno. Top 10, gente. Vamos a tirar por aquí ruletillas. Y a ver qué pasa, ¿eh? 10 ruletas con cositas dentro, ¿eh? A ver qué pasa. Vamos, 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 vamos. Que toque algo, que toque algo, que toque algo. O legendaria, ni siquiera un calvo. Nos ha tocado un calvo. No pasa nada. Los calvos los queremos. Otro calvo no. Yo quería la especial ahí, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. A ver si termina tocando ahora, ¿eh? Toca por aquí un dinosaurio. Sencillito. Un dinosaurio verde. La verdad que es muy poco real el dinosaurio verde. Ojo. No, se pasa. Creo que era este spot, tío. El legendario, de verdad. Es que como que siempre se pasa a veces, tío. Siempre se pasa a veces. ¡Ay! ¡Ay! No. No toca nada, ¿eh? No toca nada. Puede ser. Tampoco puede ser. Oye, ¿me puede tocar ya alguna skin especial? ¿Me puede tocar ya alguna skin especial? Si no es mucho pedir. Siempre tiro ruletas y nunca toca nada, ¿eh? Increíble, de verdad. Por favor. ¿Esta es buena? Para quedarse corta. Esta es buena para quedarse corta. Y esta también se pasa ya. Me cachis en la mar. Pero bueno. Héctor, me salió anuncio y soy sub. Eso es imposible, Artic. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. La verdad que ha sido una completa locura este protip. Todo lo que estamos descubriendo en el día de hoy. Así que bueno, si te quieres pasar todo esto, lo encontrarás por Twitch, la verdad. Estos vídeos los grabamos por Twitch. Estas cosas, pues oye. Lo ven los primeros, los de Twitch, la verdad. Si estás aquí en YouTube, también te lo agradezco muchísimo. Que dejes un fuerte like. Que te suscribas. Gracias por estos pedos bien fuertes. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.